¡Señoras y señores! Jornada 5 de la apertura 2019 Unos diablos heridos, unos diablos al borde del lockout Se juegan la vida en Monterrey, porque si pierden este, el torneo empieza a desaparecer Primero vamos a jugar aquí, nos va a decir la maquinita que puede pasar Y después al final del video diremos en la vida real como pensamos que va a quedar el partido Primo mexicano controla el Toluca, Primo ecuatoriano controla el Monterrey Y saludamos, y los saludamos con un poquito de gusto ¿Qué tal amigos de Garplay? Aficionados, que vive la intensidad de Garplay Arranca el partido señoras y señores, el Toluca tuvo un escalablo en casa La chivas, no, aquí estoy ¿Por qué las chivas? Algo tienes en tu corazón con ese chivito, ya le andas coqueteando No, yo soy diablo, me voy a morir diablo, y me voy a morir diablo Señoras y señores, Salinas sale, puede ser el contracolpe para el Toluca, a ver si arma luna El balón va para pardo, señoras y señores, póngase de pie, puede ser, puede ser, puede ser Se hace desmarcó, ahora si métela por favor Intervención del defensa William da Silva ¿Qué papi? ¿Qué, qué, 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 qué Sí, sí, fue oportuna del defensa Combachia fue a ventaja para los que atacan, manda Mancueyo El despeje es bueno, señoras y señores, recupera el Toluca Recupera el Monterrey, recupera el Toluca, recupera el Monterrey Funes Mori se mueve en el centro El trazo va bombeado Va bueno Otra vez para el tiende Cambio para Alfredo Talavera Shalá, Shalá se equivoca Pero tenemos saque de meta Para el Toluca ecuatoriano No madre ecuatoriano Se equivocó grotescamente Y tiro de esquina para Monterrey Atención el cabezazo Atención el rebote ¡Vamos! Avanza el Monterrey Retrocede el Toluca Señoras y señores Estamos en crisis El equipo está Está al borde del knockout Mayden Necesitamos ayuda Necesitamos que Que le vayan a pedir consejos Necesitamos de todo ecuatoriano Atención Canelo Segunda señoras y señores Se cae el cielo Ahora sí Canelo Con todo penal Esto es penal Ámbito penal No, no ha marcado Sí No, no ha marcado Señoras y señores Canelo estuvo a punto de marcar el primero El Toluca se la piensa Empiezan a meronar el área Al Almerina Ahora se la dejan A Shalá Shalá por la banda No es lo suyo Ir adelante Viene el centro Retrasado El remate Chilena Chilena Otra vez Pinball, pinball Matatana Despeja el Monterrey Parece que habían puesto Juego peligroso No sé si fue ¿Cómo? ¿Juego qué? Fue un juego peligroso Está avanzando mucho Su patita El jugador del Toluca Vamos a ver Escapa Escapa el regio Señoras y señores 23 minutos de la primera parte Ataca el Monterrey Se amarra Talavera No va a salir Viene el centro Buena Con la cobertura Salinas la hace buena El centro va con comba hacia adentro Ventaja para los que defienden El balón es interceptado por Talavera Va Mancuello al balón Pero al parecer será saque de banda Para el equipo regio ecuatoriano Regio ecuatoriano Vamos a ver Cómo reaccionan los regios Y los diablos en este partido Hasta ahora Un poco atorado Uy Atención Se equivocan los regios Puede ser para el Toluca Señoras y señores Avanza el Toluca Pégale 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 Arque otra vez Se salió el Monterrey El Toluca tiene tirar El Toluca hoy tiene coraje El Toluca hoy no tiene camas El Toluca hoy sale a ganar Hoy sale a defender la camiseta Hoy sale a demostrar De qué están hechos los colores De qué están hechos De qué está hecho el escudo ecuatoriano Falta Aguajo feo Y se reba la amarilla Bastante Tiene amarilla Chema Nos vale gorro Si está en el Monterrey O si no Aquí somos del Toluca Bueno aquí son del Toluca Avanza Se la pensaron mucho No le cedieron hacia el centro Puede ser Se la están pensando Barrida Recupera el Monterrey ecuatoriano Vamos a ver Esperamos que sea un partido digno Atención Pardo Ya que ahorita el Monterrey También no está también En la tabla que digamos Está en lugar número 11 Entonces se espera un partido agradable Un partido que se juega por puntos Y el Toluca sí Atención Pardo desborda Apunta tiro Pasa ahora sí Por favor cándelo Por favor cándelo Por favor cándelo Gol 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 Segundo gol En cinco partidos Va a decir usted De cándelo No Del Toluca completo Señoras y señores Por fin Dame una Toluca Dame una Te extraño Necesitamos al Toluca De Héctor Mancilla Necesitamos al Toluca De Hernán Cristante Necesitamos al Toluca De José Saturnino Cardoso Señoras y señores Es tiempo de que la afición No deje de amar al club Pero se ponga a exigir Lo que merece O los vamos a seguir comiendo Escenarios como estos En los que apenas Y se puede A base el Toluca ecuatoriano Sí Te decía que el Toluca Viene con un hambre Enorme de triunfo Esperemos que Se manifieste en la cancha Y sobre todo Que se manifieste con goles Y en la vida real También Por eso Por eso A eso me refiero En la vida real Viene con un hambre Enorme Señoras y señores Rompequinelas Rompe lo que quieras El Toluca Tiene uno El Monterrey Cero al medio tiempo Y el gol Lo hizo Canelo Esa es la más quinela De todas En cuanto ya no Un dato curioso Para nuestros amigos De Garplay Que nos ven De otros países Este es el actual Director técnico Del Toluca Ricardo Antonio La Volpe Aunque ahorita Está haciendo un desastre Con el club deportivo Toluca Yo digo que son los jugadores Bueno pero También Algo tiene que ver El técnico No Que no quieran Hacerle caso Ahí hay algo Raro Avanza el Toluca ecuatoriano Bueno pero El dato curioso Es que Él en el 2006 Llevó A nuestra selección mexicana A un papel Muy digno En el mundial De Alemania 2006 Viene el centro Sale el arquero Este mismo técnico Agarró a México Y en los octavos De final De la Copa del Mundo En Alemania 2006 Puso parir Argentina Ecuatoriano Si Puso Bueno Un buen rato Estuvieron contra las cuerdas Y los llevamos Hasta El tiempo Nos llevamos Después Maxi Lo dices Atención Viene Pardo Se mueve al centro Tiro Sale el arquero Señoras y señores Que ya se acabe esto Que el Toluca Gane una Que el Toluca Me dé una alegría Que el Toluca Le dé una alegría A toda su afición Este equipo Es grande Veanlo Como lo vean Háganle como quieran Avanza el Monterrey Ecuatoriano El Monterrey Ecuatoriano Avanza el Monterrey Y bueno No consumó su ataque Aunque iban con muy buena intención Vamos a ver el Toluca Aquí puede ser De una vez Con todo Ahora sí Ahora sí Apunta Portero Anda fría la pólvora Ecuatoriano Anda fría la pólvora Comba abierta Ventaja Para los que atacan bien El centro Ecuatoriano Tiro de esquina El Rey va a cuenta Va Maidana Tiro Maidana Gol Gol Del Toluca Señoras y señores El Diablo Clave el segundo Y están los de Monterrey Contra las cuerdas Señoras y señores Despertó el Diablo El Diablo Por fin despertó Se encendió el infierno Prendieron las luces Empezó la carne asada La carne asada Hoy viene el Diablo Ecuatoriano Atención Viene Pardo Otro Pardo Ahora sí Remata Tiro Palo Lo que te iba a decir No es que la polvoran de fría No es que las cañones No estén listos No andan finos Los que los dirijo Vamos a ver Atención Viene el Monterrey Talavera No tienes la cama Talavera Eso Aquí no tendió la cama Nomás porque Le fue las manos En fin Avanzo el Toluca No siento Talavera Te quiero Nomás échale ganas Viene Pardo Ahora sí Con todo Pardo Ahora sí Apunta Tiro Fuego remate Madre Madre Ecuatoriano Está Un desastre La defensa Ahí del Monterrey El Toluca No se ha cortado Muy bien Y Les ha beneficiado Que el Toluca Por fin Por fin Está ganando Contoriano No se atreve No se atreve No podemos creerlo Bueno Atención Ahora sí Con todo Pardo Con todo Pardo Con todo Pardo Tiro De regala Tiro De regala Nuevamente El arquero El balón No lo aprovecha Señoras y señores El Monterrey Quiere descontar Para ver si Sobre los últimos Minutos Le sale algo Atención Puede ser Talavera Talavera Por favor Te pido Un agol Gol Del Monterrey Al minuto 84 Clave el primero Y el Toluca Empieza a sufrir El Toluca Empieza Empieza a sentir Empieza a sentir La orilla Cuestas El Toluca Empieza a sentir Los fantasmas De los últimos 20 partidos De visitante Empieza Nacer frutos Ecuatoriano Siempre sufriendo El Toluca En las últimas Instancias Tranquilamente Pudo Manejar Esa ventaja Buena De dos goles Pero ahora Está esperando Jugando A que pase El tiempo Atención Le puede salir Sale el arquero Minuto 89 Por Dios Que acabe en esto Minuto 90 El árbitro Agrega dos Y el Monterrey La tiene Y el Monterrey Avanza Y el Monterrey Se despliega Con mayor número De atacantes Por favor Salinas Páralo aquí Atención Se viene El Monterrey Lo pararon Lo bajó Perfectamente Que marcó Que marcó Que marcó Que se acabó Se acabó Señoras y señores El Toluca Salas de todo corazón Yo soy Diablo Hasta la muerte Por favor Toluca Despierta Toluca Te amo Toluca Por favor Ya Por favor Toluca Te extraño Te extraño Por favor Despierta Y como dice Mi pronóstico La máquina Ha pronosticado Gana Toluca El primo Dice Gana Toluca 1-0 Yo si quiero Al Toluca Pero Si me dijeran Vas a apostar Tanto dinero Yo si lo pondría Al Monterrey Gracias Son locales Son este Pues no están tan mal En la tabla No están tan mal En el torneo Aunque si Si sería Una apuesta Muy sufrida Porque si Viene con todo El Diablo Viene con todo Pero si Yo digo que Se las lleva Al Monterrey Señoras y señores Ojalá hagan El Toluca Y como dice El Panteón Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó